Daniel y John, miembros de la Junta Directiva de Real Madrid, patronos de la Fundación, socios, miembros de las Peñas, medios de comunicación, buenas tardes y gracias por estar presentes en el Estadio Santiago Bernabéu y bienvenidos a este acto de presentación de nuestro entrenador. Un acto que nosotros queríamos llevar a cabo tras la financiación del Mundial y que deseábamos realizar después de un nuevo triunfo de nuestra selección española. Sin embargo, una serie de circunstancias han provocado que hoy y ahora estemos aquí con una gran ilusión por una nueva etapa que hoy comienza para todos los madridistas. Y quiero deciros que es una enorme satisfacción presentar a nuestro nuevo entrenador del Real Madrid. Hoy los madridistas damos la bienvenida a alguien que conoce perfectamente esta casa y que durante estos últimos años ha demostrado ser un magnífico profesional. Bienvenido Julen Lopetegui. Tú has sido jugador y entrenador del Castilla, jugador del primer equipo del Real Madrid y desde hoy asumes la responsabilidad de dirigir un equipo que es leyenda y que ha sido capaz de ganar tres Champions de manera consecutiva y cuatro en los últimos cinco años. Querido Julen, hoy regresas a tu casa después de haber logrado como seleccionador de España la clasificación de nuestra selección de manera brillante para el Mundial de Rusia. Un éxito impecable porque lo has logrado sin conocer la derrota durante los 20 partidos en los que has estado al frente de nuestro equipo nacional. Sé que hoy es un día para ti y para tu familia repleto de emociones y de sentimientos. Y creo, querido Julen, que también de alguna manera de sentimientos contrapuestos. Porque sé que tú soñabas con el campeonato del mundo. Tú tenías muy presentes dos sueños y los dos eran perfectamente compatibles. El primero pasaba por convertir a España de nuevo en la campeona del mundo y el otro gran sueño era entrenar algún día a tu querido Real Madrid. Algo que hoy se hace realidad. Por eso, desde hoy, los millones de seguidores de nuestro club te lo van a agradecer con su pasión, con su fuerza y con su cariño. Y sé que también lo harán todos los que forman parte de esta gran institución y, por supuesto, nuestros jugadores. Cariños amigos, es inevitable que hoy haga algún comentario a los acontecimientos que hemos vivido estas últimas horas. El Real Madrid y Julen Lopetegui habían alcanzado un acuerdo en tan solo unas horas, un acuerdo al que llegamos en el ejercicio de la libertad de ambas partes. Un acuerdo para trabajar juntos después de la celebración del Mundial y, por supuesto, respetando siempre las cláusulas y los términos de su contrato. Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial. Y el objetivo de esa inmediatez era, claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar, además, todo tipo de especulaciones y rumores. No hay precedentes en la historia del fútbol que un entrenador de cualquier selección nacional, en el ejercicio de su plena libertad, llegue a un acuerdo de trabajo con un club de fútbol para después de un Mundial o de una competición europea, americana, africano, de cualquier continente del mundo, y que ese acuerdo haya sido considerado por alguien como un acto de deslealtad que pudiera dificultar de alguna manera los triunfos y los retos que se persiguen. Quiero decir que quienes mezclan ese acuerdo con supuestos actos de falta de lealtad tienen un sentido patrimonial de las personas y de las instituciones, felizmente superado en la España moderna del siglo XXI. Y aquellos que hayan hablado de ocultación, tengo que decirles que nada más lejos de la realidad. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia y, sobre todo, antes de la celebración del Mundial, para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el campeonato. Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima libertad de elección y respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid. Unas horas después, el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares. En estos días, muchos medios han dado fe de todos los casos más conocidos, como Miliani, Kubala, Luis Aragonés, Escolari, Hidin, Bangal, Conte y decenas de casos de seleccionadores menos conocidos que firmaron o con anterioridad o incluso durante la deliberación de un gran torneo, acuerdos con otros clubes. Eso sí, en ningún caso el equipo era el Real Madrid. Un club, el Real Madrid, que por otro lado ha contribuido a la grandeza y a los éxitos de la selección española. Por eso siempre digo lo importante que es la unidad de todo el madridismo, que crece exponencialmente en España y en el mundo para poder seguir siendo el club más querido, respetado y admirado. Y tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer frente a quienes solo buscan desprestigiar la imagen del Real Madrid. Y los que me conocen bien, que ya llevo aquí unos cuantos años, saben que yo no practico el victimismo, pero ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que solo intenta dañar la imagen de nuestro club, aun cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia.